¡Queremos verdad! ¡Queremos justicia! Hoy se convocó una nueva marcha por la desaparición del joven de 17 años, José Mirkovic, estudiante de tercero medio del Colegio Salesiano. ¿Qué está dispuesto usted a hacer con la institución, Carrasco? Cualquier cosa, mi general. ¿Cualquier cosa? No hagan caso de estas mentiras. No hemos tenido ninguna relación con la desaparición de su hijo. Visto los avances de la investigación de la policía, yo les aseguro, nosotros vamos a iniciar una exhaustiva investigación interna. Oficial de los S9, con estudios en criminología. Retirado. Han retirado, no creo que estés. Si fue como si hubiera doblado la esquina y se le hubiera tragado la tierra. ¿Cómo no puede tener un corazón mezquino en situación como esta? No podemos salir los del libreto. No hay que hablar de más. Cabro se aburrió de carretear con sus compañeros, tomaron, se drogaron, se pusieron a pelear y las cosas se salieron de madre. Así que deja de jugar al detective, mi bajo, weón. ¡Sálate, weón! ¡Sálate! ¡Sálate! Se encontraba recluido, salió libre recién una semana después. Carrasco te va a hacer la vida imposible cuando llegues con esto. Hablé con mi padre Correa. Él te va a ayudar. Te va a quedar en su casa. ¿Tú crees que yo soy un monstruo? Nunca te ha querido nadie como yo te quise. Yo soy un monstruo. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.